Tras el anuncio del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de su candidatura en las elecciones presidenciales del 2018, un sondeo demostró que el 75% de los rusos que piensan acudir a las urnas votarán por el actual mandatario. Otro porcentaje que lanzó el sondeo es que de todos los ciudadanos con derecho al voto, el 58% tienen la intención de participar en los comicios. Al mandatario le siguen el candidato ultranacionalista Vladimir Sirinovsky, después el comunista Gennady Siganov y el socialdemócrata Sergei Mironov. Por otra parte, el opositor Alexei Navalny no aparece en las encuestas pese a su gran popularidad entre los jóvenes y la oposición liberal, ya que está inhabilitado de participar en los comicios por haber sido condenado en un caso de malversación. Las elecciones se llevarán a cabo el 18 de marzo del próximo año, una fecha que coincide con el cuarto aniversario de la anexión de Crimea y también será la cuarta vez que Putin participará en unos comicios presidenciales.